Hey, es Dimension. Empezamos el segundo día con lag. Al menos no se desconectó en toda la noche. Estoy en el spot de agua de Uruk, porque tiene 8 mobs y es cerrado. Aquí subiré lo más que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Listo! ¡Level 450! ¡A comprar el Skill Root! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veamos si puedo sobrevivir en feria. Bueno, con lag es casi que imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Webster Gracias por ver el video 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 Estoy en el level 485 Me quedé en este spot porque me quedo sin AG El objetivo es seguir colocando los puntos en AG Recovery Espero solucionar el problema de AG para poder ir a feria Si después de poner los puntos en AG, si después de poner los puntos de AG, le voy a quitar 200 puntos de fuerza y se los pondré en 100 de energía y 100 de agilidad Ya es level 492 Estoy en el 1 de agilidad, estoy en el 1 de agilidad, estoy en el 1 de agilidad, estoy en el spot de feria, estoy en el spot de feria, también cambié los stats y ya tiene sus 10 puntos de AG, pero aún sigue el problema de AG ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!